Pinta, 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 venga a barretu pinta, si necesita nochecita, mañana por la marita. Venga a barretu pinta, si necesita nochecita, mañana por la marita. Tus hermanos serán cuñados, mis hermanas serán cuñadas. Tus hermanos serán cuñadas, mis hermanas, tu mamá será mis hermanas, y tu la pierna más querida. Tus hermanos serán cuñadas, mis hermanas, y tu la pierna más querida. Si no hay un trago, yo paro. Si no hay un trago, yo paro. ¡No me he limpiado! ¡No me he limpiado! ¡No me he limpiado! ¡Salud! ¡No me he limpiado! ¡No me he limpiado! Gracias.